¡Hola Leo! Hoy es viernes 26 de julio de 2019 y terminas esta etapa con un tono asertivo. Es posible que este fin de semana te veas en medio de una disyuntiva emocional que te fuerza a tomar decisiones significativas en tu vida amorosa. No te desanimes por algo que suceda inesperadamente, pues ahora más que nunca estás en un ciclo de solidificación en tu relación sentimental. Las emociones corren en un grado muy alto en tu vida bajo el impacto astral de Júpiter y tus deseos son intensos y muy fuertes, así que aplica esas energías para revisar cuáles son esos aspectos de tu personalidad que necesitan ser revitalizados en esta etapa que trae consigo una reentrada sentimental a tu signo de fuego. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud continúa con tus planes con entusiasmo y verás grandes resultados. No te desanimes si aumentas de peso o tu dieta no surten los efectos deseados. El organismo tiene sus altas y bajas concretas, sus procesos de recuperación y de reposo. Ahora estás en uno de esos ciclos y lo importante es que te ajustes bien a los cambios. Para el trabajo, durante esta etapa y sobre todo, fíjate, el fin de semana, a partir de la semana entrante, pueden suceder algunas tensiones laborales en horas de la mañana y crearte estados de ansiedad pensando que vas a tener problemas con tus compañeros o con tus superiores. De eso nada, Leo. Aparta de tu mente esas ideas que solamente te causan dolores de cabeza y preocupaciones innecesarias. Para la economía, estás entrando en lo que se llama la onda del dinero y, sobre todo, cuida tu bolsillo. Puedes estar demasiado gastador o gastadora y eso no te conviene en este ciclo. Con organización y eficiencia obtendrás más de lo que esperabas y podrás recuperar un dinero extraviado o algo que parecía que no llegaba. Para el amor, la placidez interior que disfrutas te hará sentir súper bien sentimentalmente, tanto en compañía como en soledad. El amor vibra en un tono equilibrado a la vez que intenso, pues todo lo que ahora haces, lo haces con pasión y lo mejor de todo es que te sientes correspondido o correspondida. Si estás soltero o soltera, prepárate para lo que te espera en la próxima etapa, porque alguien que comparte tus valores está perfilándose en tu paisaje emocional y te darás cuenta muy muy pronto. En el ámbito energético, tu energía está intensa. De la mañana a la noche no tienes ningún problema de energía. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu talento creativo, dar el 100% de ti y la forma en la que se expande tu propia creatividad. En negativo, lo que tienes que evitar es empezar varios proyectos a la vez y dispersar tu plena atención. También evita las tendencias impulsivas y temerarias que puedan extraviar un poco tus propias intenciones. Si estás haciendo un trabajo concreto que requiere de plena atención, la advertencia del día es esa, plena y máxima atención. Para los estudiantes hoy es un día de grandes logros. Hoy la verdad es que te vas a sentir súper bien con las cosas que tengas que estudiar. No vas a sentir que vayas atrasado o atrasada y si has tenido ese sentimiento días atrás, te vas a poner las pilas, como se suele decir. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer. Hoy con cáncer fluye el tono familiar. Si estás saliendo en pareja con alguien del signo de cáncer, hoy podéis nutrir mucho más vuestra relación de sentimientos positivos, de sentimientos dulces. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día súper divertido, de mucha confianza, de mucha estabilidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis fluye la armonía, el equilibrio, la sensatez y la forma en la que os tratáis, que será con máximo respeto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. Hasta mañana.